¡Suscríbete! Pero no lo he hecho para ver esta partida Para intentar ser lo más neutral posible Para ser lo más neutral posible Aún así he puesto la UCAM En las predicciones ¿Me he jugado el triple? Sí, va a salir Bueno, veremos Lo bonito es que ya Tras la primera partida del día de hoy Vamos a tener un triple empate 100% Lo hemos dicho, la única forma De que hubiese triples empates Era con la victoria Perdón, que no hubiese triples empates Era con la victoria de Heracles Bueno, pues no han ganado Han conseguido la victoria En el conjunto de los agentes Por lo tanto, mañana Vamos a tener prácticamente seguro Partido de desempate Creo que sí ¡Joder! Sí, 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 por lo que nos han comentado Van a ser mañana los Los partidos Así que vamos a tener El día cargado Del League of Legends El día de mañana Pero vamos a centrarnos En lo de hoy Porque esta partida Es importante también Tanto para El desempeño Y el futuro Que puede haber En la tabla alta Como en la tabla baja Efectivamente Porque el hecho de que Ucam gane Hace que no haya triples empates En la parte de abajo Y el hecho de que Ucam pierda Hace que pueda haber triples empates En la parte de abajo Depende como que de PDK Un poquito más adelante Porque también Pasa exactamente lo mismo Si PDK gana No hay triples empates Si PDK pierde Sí que habrá triples empates Ahora El caso de llegar a desempates Es más concreto Solo hay un caso En el que no va a haber Desempates El día de mañana Y es que Pasa de momento Gorka Porque gane la Ucam Sí efectivamente La Ucam Como todos os comentamos Si consigue la victoria No habrá triples empates ¿Se aseguran Si no me equivoco A la séptima plaza Prácticamente ya o no? Si gana la Ucam Puede haber Bueno hay ya Un triple empate En la parte de arriba Pero puede ser Que no haya desempates Y se resuelva Por duelo directo Ahora en la parte de abajo Si gana Ucam No hay triples empates Y ya Séptima posición Para los arcángeles Depende como que de PDK Si PDK Gana PDK se queda por delante Porque tiene el enfrentamiento Directo ganado O sea El enfrentamiento Entre PDK y Ucam Lo tiene ganado PDK O sea que Ucam necesita ganar 100% Para salir de De relegations Al final está peleando Por salir de relegations O ya bueno Esperar a que Oxygen gane Esas son sus dos opciones Pues oye Múltiples opciones Al igual que en el anterior Partido Veremos como Madre mía que bonito Acaba decidiendo El azar quedarse Vamos a ir nosotros Ya rápidamente Con los Pixivans Porque tenemos ganas De saber Cuál es el resultado Y para ello Previamente Tenemos que saber Los campeones Senna fuera La primera elección Por parte de Ucam Y probablemente El Twitch que también Se quede fuera Qué bonito Está esto Gorka Qué bonita está La Liga de Nexo En la última jornada El Twitch yo creo que También se va a quedar Fuera Como tú comentas Ahí está Los dos fans Que normalmente Siempre caen Contra Viz Y que es cierto Que una vez Se quedó el Twitch abierto Y Viz Perdió Con su propio Twitch Pero Por parte De los armadillos Nico Milio Que van a ser Los dos primeros fans Otro fan Más a Sherry Todavía Teresa de Carri Yo creo que Al fin y al cabo Ellos saben La La Sera Y el Twitch Perdón Son los mejores campeones De ser Y eso es 100% Y luego Es uno de los Powerpicks Que es la La serie Por lo tanto Y obligas a banear El Lucian Efectivamente Ya te has quitado De encima Cuatro de Carri Ya estás castigando Una de las líneas A las que más Incapié Le suele hacer Viz Por lo tanto Lo tiene claro La UCAM No quieren dejar Que esté cómodo Sherry Y de momento El first pick Para los chicos morcianos Que va a ser Gragas Y al final Forzando Van de Lucian Queda todavía El Gragas abierto Que lo pueden Flexear hasta Tres posiciones Así que veremos Donde Quieren llevarlo Al borrachuzo De momento Puede aparecer Lissi No es una de las mejores Respuestas contra Gragas Es un skill matchup Maokai me parece Un poquito más Estándar Eso sí que Va a ser más normal Alma Ok que va a caer Para Carbono Y vamos a ver Otra botling de Aphelios Contra Jinx Y Orca O como va la cosa Porque con 4 carripaneados Pinta ¿No? A ver por la salia Si está la salia abierta Pero tapaba Un sorpresa Y si aparece esto Probablemente Que del otro lado Tengamos Aphelios A ver cuánto tarda A ver cuánto tarda Se lo están pensando Muchísimo Para lo Creo claro que está Ahora de repente Aparece una Samira De casualidad ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Estaría espectacular Pero no sé yo si No creo Se va a atrever a sacar Vamos Venga Que sí Que saques el Aphelios Tío Que no te lo pienses tanto Y piquea yo que sé Una Lulo al lado Ojo espera Bueno pues mira ¡Viego! Bueno Respuestas rápidas El Gragas Que no va a ir a la jungla Viego Para Gromis Y veremos si quieren ahora A Aphelios O más Carries Baleados En segunda rotación A ver que Que deciden ¿No? Como lleguemos a segunda rotación Y la Ucam No haya piqueado de Carries No, no, no Se van a quedar con Nautilus Bueno No creo que piquen Serán fines de Carries ¿No? A ver Opciones Aquí para Para Vis Renata Me parece Una opción Muy buena Contra lo que plantea La Ucam Galio no está mal Pero me gusta menos Galio tampoco está muy Muy allá Ani es muy estándar Le gusta a Foxy también Es uno de sus mejores campeones Diría yo En el meta en el que estamos Va a ser Ani finalmente A priori para Foxy Gorka Se queda con un campeón Con el que le hemos hecho Le hemos visto Hacer Auténticas maravillas A Foxy Sí Encima la Ani Por lo general Es un buen blind pick Para la calle central Desde este Lado rojo Y veremos ahora ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han baneado? Adiós Serafín Ah vale Que no estaba Estaba pidiendo lo de local Digo no han baneado el primero Pero sí Efectivamente Serafín Que no va a estar Yo creo que se la olían De que iba a ser Una posibilidad La Serafín Por lo que sea No y es que Está jugando Ruxal Que también juega Serafín Ruxal el otro día Sacó la Serafín Y hizo una partida Muy pero que muy buena De hecho O sea Y se dio el límite Lo hemos comentado antes De momento Que van a quitar El cazante Me parece inteligente Teniendo en cuenta Que puede ser Ese primer pick Desde el lado rojo Segunda rotación Para dar un blind pick Arriba Aunque ese gragas Recordemos que puede ser Tanto top como medio Y ahora yo creo que aquí Deberías castigar Más support ¿No? Sí Es posible que Puedas castigar aquí Support Pero Cazante es un power pick En general Entonces Es normal banearlo Ya llegando a segunda rotación Te lo pueden jugar Blind pick Y que el counter pick Sea para skipper Perfectamente Otra opción Es también Banear Sion Esta clase Bueno Va a ser Brown Brown es inteligente Cuando quieres jugar Escaramuzas de Río Con Nautilus Viego Y tal Te interesa No tener a Brown Baneado Y que son Otros melees Encienar Efectivamente Están buscando Una composición Bastante mele Por lo general Entonces No me parece Un mal van Zona No es 100% Zona contra todo Esto Lo va a pasar mal Veremos que quieren jugar En la botlane O si se blindpiquean Algo un poquito más tanque Atrox Podría ser Atrox Contra una compo Melee Está bastante bien Vamos a ver que tal funciona Pero hace tiempo Que no vemos al demonio Si la verdad Me ha sorprendido No el hecho de que sea Atrox Sino el hecho de que sea Atrox Como tal Porque como tú comentas Estaba un poquito Desaparecido Del meta En ningún momento Muestran a la raposa Para el carril Central Veremos si quieren acabar Haciéndole ese campeón A Ruxal Y me tienen intriga Verlo de la de Karr ¿Cuál va a ser La de Karr Tienen Sindra Vale Eso te iba a decir Tienen Sindra Más que Ari Para jugar con el burst Y buscar el reset De Diego La opción Es mejor Sindra Que Ari Y ahora Falta Karr Claro Me está dando mucho miedo Deja de enseñar support Por favor Falta Karr Y enséñame una de Karr Bueno Dame una Felion Si que más da O Saya No entiendo O porque se han baneado Serafini y Suen Pero realmente Está Saya Y está Y está Felios Cualquiera de los dos Es buena opción Saya incluso mejor Si tienes tiempo de reacción Para la Ani Para El Maokai Pues está bastante bien Ahora Para mí Renata Es una campeona Que va a funcionar bien En esta partida Y va a ser Renata Para Skipper Te lo hablaba antes Puede ser una Renata En R3 Para Viz En lugar de la Ani Finalmente ha llegado Hasta quinta posición O sea Hasta R5 Bueno De negado en el Brown Porque Renata Contra Nautilus Es como Muy clásico Desde que salió Renata De los jugadores Contra Nautilus Le paras el engage Y tienes una fase Línea decente También lo que te he dicho Lo que me ha sorprendido Es de segunda reacción Que no baneas Ninguna de Karr De los dos que quedaban Mimo uno Si quitas uno Ya estás forzando Al equipo rival A tener que sacar El otro Y puedes plantear Una segunda rotación Acorde de que En principio Iban a sacar O la Chaya O el Aphelios Pero no han querido hacer También te digo Que hay muchos carries En general Que puedes llegar A jugar O sea Puedes llegar A jugar Saya Puedes llegar A jugar Aphelios Puedes jugar El Real Aunque con Nautilus No sea lo más óptimo Claro Es que es una cosa Y el Nautilus ya lo tenéis Y que vaya bien Con el Nautilus Una Samira Claro Pero la Samira Contra Renata ¿Tú crees? Bueno No creo ¿No? Una Samira Contra Maokai ¿No? Claro Es que la cosa Es que estamos De delante Ya, ya, ya No sé A ver Se me ha hecho raro 4 ADK Ripaneados Llegas hasta Segunda rotación Y no te castigan más Y tienes todavía Aphelios Y Saiyan Que son como los más Estándar De este meta Bueno No pasa nada A ver Para la Oka Mejor A ver si Consiguen su tercera Victoria y salvar Relegations Recordemos que En la Academia Se está jugando Salvar Relegations Beast Tiene opción De Llegar A quedar Primero Tiene que ser En situación De triple empate Si no me equivoco Pero Puede llegar A quedar primero Efectivamente Que la primera posición Puede ser Todavía factible Para los armadillos Que Después Después de La mala Racha Que han tenido En este final De split Yo creo que Poder quedar Primeros Todavía Tienen que dar Gracias Porque hay otros Equipos que Han Cogido Mucho más Ritmo De cara A este final De temporada Que Se han quedado Fuera Como O sea Y Corby Hemos dicho Que no puede Valian Tampoco puede Y ahora A ver Beast Beast tiene que Ganar Si gana 100% Tenemos triple Empate 100% Ya pase lo que pase En el Kiwi Sector Bringers Que es un partidazo También Pero claro Ese partido Veremos Cual de los dos Equipos Puede llegar A disputar Ese triple Empate Por la primera Posición El que pierda Te iría Directamente A la cuarta Posición Habría que mirar Enfrentamientos Directos También con Con Ikor Después de ganar Que al haberse puesto 6-3 No sé si Alguno De ellos dos Puede llegar A caer Hasta sexta O sea Hasta quinta Posición Stormbringer No o no Kiwis De hecho Kiwis Kiwis Tiene el enfrentamiento Directo perdido Contra Ikor Kiwis puede quedar O segundo Primero o quinto No primero también Sí primero puede O primero O quinto Me recuerda mucho Lo que pasó El año pasado En primera división Espectacular Te podrías quedar O séptimo O tercero O sea Este tipo De De Digamos De casualidades Que se dan Hace una Al fin y al cabo Que la competición Esa mucho más interesante De cara a una última jornada Que muchas veces Llega la última jornada Y muchas cosas Ya están decididas Y es en plan Quitando un partido Dos No me interesa Lo demás Pues aquí no va a ser así Aquí bueno Los playoffs Los seis de playoffs Están decididos Pero quitando eso Es como Buah O el mundo se juega algo Pero que del primer al sexto Todavía haya variación Del primer al sexto Todo se puede mover Menos así En Valiant Y del séptimo al décimo Y del séptimo al décimo Todo se puede mover Eso es O sea Si no me equivoco La única No Miento El único que tiene La posición ya asegurada Es Valiant Sí Sexto Pasa lo que pase En el día de hoy Valiant Ya ha empezado La jornada Sabiendo que va a ser sexto O sea Ha sido un poco Los que más tranquilos Estaban En esta última jornada Que veremos también Si eso Repercute En lo que pase En plan Que igual juegas más tranquilo O intentas no mostrar cosas Que tengas ya preparadas De cara a Plio Porque al fin y al cabo Tú ya sabes Que vas a ser sexto Sí Pero bueno Yo creo que Lo juegas igual Para llegar con buenas No, no Jugar series Pero imagínate Tú por algún casual Tienes algo en la jungla Que otros no han sacado Y tú tienes preparado Bueno pues si es el partido decisivo En el que te estás jugando Entra en playoffs Igual te lo sacas Lo sacas Pero claro Hoy no Claro Hoy ya Hoy juegas de chill Y aunque te jugases El quinto Incluso Maybe cuarto Tampoco Estás tan forzado A sacar Lo que tengas Por ahí preparado No Hoy juegas de chill Hoy si eres Valiance Juegas de chill Y ya pues Eso La jornada De playoffs Es cuando ya empiezas A sacar más cositas De momento Como siempre Workcash Early game Chill Calando Poquito a poco Pequeñas diferencias De farmeo Pero nada Super notable Dime ¿Puede ser hoy La jornada En la que Parlita Sea StrongSide? Parlita StrongSide Claro Contra Suren No sé yo Claro Son Excompañeros De PDK Sí Uno era el suplente Del otro Sí Me imagino Que Parlita Tendrá ganas De demostrar Hombre De enfrentarse a Suren Estaba de suplente Y Le he partido La cara Es el día Para que Parlita Sea StrongSide Yo Lo veo así Vamos A mí te digo Creo que Suren Está jugando bien Realmente O sea A ver Ha quedado fuera De playoffs Ya PDK Pero dentro De lo que cabe Split raro De PDK En general Sí Split raro Pero Dentro de lo que cabe Suren Para mí ha sido Como el más estable En la top laner El problema es que es top laner Pues es lo que hay Tampoco da para más La posición Pero Pero es eso Yo lo he visto Muy estable Ganar matchups Por dos niveles Así Y ser muy pesado En la sideline Pero claro A ver También es verdad Que le han dejado Campeones tipo Irelia En ese sentido Que son más Sí Recuerdo un NAR También Muy Muy fuerte Pero es eso Que La top laner Al final Tampoco da para más Y depende De que juegues Parlita Hemos estado Muy acostumbrados A un Parlita En Viz Que jugaba Wixite Prácticamente El 90% De los games Ahora En Oxy En Valiance Como que va variando Un poco Aunque Bueno El primer día Que jugó con ellos Que venía sin Escrimear con ellos Ni nada Se sacó un Sion Y dio un poco igual Entonces Creo que sigue Con ese perfil Creo que sigue Con ese perfil Que juega cualquier cosa Parlita Sí O sea Yo tengo el recuerdo De ver a Parlita Por ejemplo Con la Camille Ese tipo de campeones Que le gustan Al top laner Es que la Camille Ahora No está Tier S Ni de lejos Tierra Debatible Yo creo que es un tier B Ahora mismo De top laners La Camille Pero cuidado Hablando de la parte superior Porque Querían buscar Una posible Es que ahora Vamos a la parte superior Del mapa Pero finalmente Grumus Que va a optar Por vaquearse Aunque vaya calentada La acaba de pegar un Cered Vaya Tercera Q Dolorosa Tiene totalmente Friseada la wave Abajo Skipper en problemas Tiene que flashear Las plumas Ir que flasheaba Buscando El último auto Pero Skipper Se lo quita Finalmente Con el apretón de manos Consigue sobrevivir El support Que todavía tenía Curar arriba Que no llega Para el dive De momento Gorka No hay primera sangre No o sea Finalmente Grumus Si que ha decidido Ayudar a su top laner A posear oleada Y que la pudiese Estampar bajo la torreta Porque con el tradeo Que se había comido Zaiche Pues quizás Se podía exponer demasiado Y acabar siendo Una solo kill Para el top laner De los armadillos Pero no ha llegado Efectivamente La primera sangre Ni mucho menos Aunque hemos tenido Esa acción Que comentamos En la parte de abajo Seri Que se quedaba sin El fantasmal Skipper Que no tenía destello Y también A Irv que ha tenido Que gastar el propio Bueno Irv que quería Forzar la máquina Al máximo Y no ha podido ser No conseguía eso Llevarse esa primera Sangre Skipper Todavía tenían curar Realmente Así que a lo mejor Hubiese aguantado El último auto De Irv Aprovechaba Carbono Para robar los picuchillos Mientras Chromix Aparecía por la top lan A pushear El tempo Que favorece También a Vis Por eso Porque Gromix Estaba por la top lane Y se van a hacer El primer dragón Aunque puede haber pelea Iniciaba Aiden Con todo Pero creo que Skipper lo ha parado Finalmente Se va a Vis Con el primer dragón Y no llega La pelea No consiguen Gaguear Aiden Tenían presión En el carril central Se movía Fosky O sea Fosky Sí Fosky se movía Fosky se movía Y vuelve de Suecia Fosky vuelve Y vuelve Y hace reroll De support A midlaner Que cambien a Foxy Por Fosky Por favor Que Sak Munzer es medio O algo por el estilo Pero bueno Tenemos ahora Fosky Pero era un medio Fosky Fosky Hablando ahora Así que sí Que volvía al carril central Con ese teleport Y como hemos comentado El primer dragón Que ya caía De la mano De Vis De momento En la primera partida Hemos tenido pelea Por el primer dragón De hecho La primera sangre Que se la quedaba Joangui En ese pit Sobre Indra Y ahora Que no ha habido Pelea como tal Pero los dos equipos Que se plantaban Dando bastante importancia Ambos A lo que es el primer dragón De la partida Sí, pero es eso Llegaba con mejor tempo Vis Sobre todo Porque Gromix Ha tenido que aparecer arriba A ayudar A Zaiche Pero bueno Vis que aprovecha Esos segunditos Extra A su favor Para llevarse el primer dragón Lo peleaba Ocam Un poquito tarde Pero eso Primer dragón Para Vis Sin problema ninguno Dragón de océano Volvemos a la partida Y ahora Vamos a ver Cómo enfocan Los dos equipos El heraldo De la grieta Cuando ya tengan Esos niveles 6 Carbono Que quiere aparecer En la midlane Lo ve tranquilamente Ruxal Que se va a echar Para atrás Es una combinación De CC Muy muy peligrosa Carbono Con el Makai Más Foxy Y Ruxal Que lo tiene Que respetar Gorka Vaquea rápidamente Ya El jungla De Vis Buscando también Un poquito De tempo Tener la máxima compra De cara A ese primer heraldo De la grieta El primer heraldo Que aparece En escasos 30 segundos Aproximadamente Y veremos Quien es el que Se lo quiere acabar Quedando de momento La parte inferior Hemos visto Que el pulseo Le pertenece A Vis No sé Si quiera rotar Después de esa oleada Probablemente Skipper Se estaba quedando Es una posibilidad En que se lo quiera plantear Junto con Carbono Que está por la parte Superior del mapa Eso sí que verdad Que ha ido en ha rotado Ya Y está ya por la zona Sí, vamos a ver Si Sherry rota Desde base O no Porque aquí tiene La opción De ceder la wave Desde Ceder la wave E ir directamente Al heraldo Pero bueno El jinx Siempre puede tirar Un cohet Desde su casa Y participar Arriba y acción Zahiche Que puede estar en problemas Pero es todo un baiteo Llega también La definitiva Por parte de Uthred Que se quiere encargar En el 1 para 2 Vamos a ver Que puede hacer El tonel Que él tiene Que flashearlo Uthred Consigue sobrevivir Y finalmente El cohete Que no llegaba Por parte de Sherry Aguanta a Zahiche Y Uthred Se queda sin flash Y sin ulti Esto podría ser El primer heraldo Para Ucam Efectivamente Es castigo Sobre Uthred Y que le hayan Forzado el destello Y la definitiva No teniendo teleport Es muy importante De cara a poderse plantear Este primer heraldo De la grieta Aún así Lo sabe Carbono Que estaba ya En el pit Foxy Y también Skipper Que rotaban Hacia esta parte Superior del mapa Y abajo Que se van tanto Sherry como Iris Tiene presión también El tirador Y es lo que tú comentas Puede mandar A un cohete En cualquier momento Porque el cooldown De momento Es bajo Y yo creo que Vale va a llegar Ojito con la pelea La pelea La pelea que puede ser buena Ahora para Beast La primera sangre Que va a caer El osito de Foxy Que termina el trabajo Ha ganado la zona Beast A base de Pimpollos Zahiche Que tiene que flashear Carbono Prácticamente Ha ganado toda la zona del río A base de Pimpollos Y la primera sangre Sencilla para Foxy Me dijo a mí Un sabio Conocedor del League of Legends Como es Pablo Maroder Pablo Menéndez Que arbusto Que veas En la jungla O en el río Arbusto Al que hay que poner Un Pimpollos Con Maokai No puedes dejar Un arbusto Sin Pimpollos Si eres un Maokai Y vas a plantear Un objetivo neutral Aquí Carbono Que lo sabía Y el 8 Perfecto Pimpollos Que finalmente Le han facilitado A los armadillos Poder llevarse Ese primer heraldo De la grieta Y seguir aumentando La diferencia de oro Que ya estamos viendo Que son de 2k Para ello Un grande Un sabio Pero muy sabio Y si De los más sabios Diría De los más sabios Si de los más sabios Y es lo que ha hecho Carbono Para asegurar El primer objetivo Y la primera pelea A favor del conjunto de Vis A favor de los armadillos Casi 2000 de oro De ventaja Para ellos Más el heraldo Por utilizar Más el primer dragón También De momento Muy buenas noticias Para los armadillos Que quieren asegurarse Como mínimo Ese triple empate Tener esa posibilidad De llegar De llegar A ser primeros Un momento En muy buen spot Ahora mismo Vis Con primer ítem En Foxy Con primer ítem También en Carbono En la jungla En general Los ríos Van a ser de Vis Durante los siguientes minutos Sí, efectivamente Y encima Con esa amenaza Del heraldo Que te puede poner presión En cualquier línea En cuanto a Abrete un simple botón Carbono Que es Todavía más Se te mete más en la cabeza De cuidado No vayamos a liarla Que como la liamos Pueden tirarnos la estructura En un abrir Y cerrar de ojos En el momento Se resguardaba La botlane De Ucam Detrás de ese muro Esperando A ver Donde estaba Carbono A ver si le veían Por el río Y creo que Si no me equivoco Hay un Vale no No lo han visto También no lo han visto Otro pimpollo Pimpollito Ojito con esto Porque podemos tener acción De momento Los mascafuegos Muy buenos Por parte de Seri Para no dejar entrar A Grum Y esa zona Esas cosas de encima Que no impactaban Pero totalmente visto El jungla De la Ucam Que ahora quieren Darlo por línea Por lo menos Ayudar a su botlane A pusear Para estampar Las oleadas Y cederle un vaqueo Mucho más sencillo Pero es que está viniendo Carbono Y tiene las garras De la naturaleza Ojito Porque esto puede ser una liada Avance retortido Por parte del arbolito El gas Que es una auténtica barbaridad Por parte de Skipper No llega la primera kill Por ahora En la parte inferior Del mapa Ojito Porque esto puede ser una liada Hayden que acaba cayendo O el reset Por parte de Grum Con el Diego Empieza a pegar Seri Pero no va a ser Subidiente Que llega tarde Asesinato doble Finalmente para Seri Doble para el tirador También ha sido dos kills Que recogía la Ucam Pero es que han sido Dos Para una Jinx Que locura Pillar el reset De Renata Lo antes posible Para tirar el rescate Financiero A tu compañero El problema es Que han matado A Seri Justo antes De que ir Bueno De que se muriese ir Si se pudiera procrear El rescate financiero Ay, ay, ay El timing Que no ha favorecido nada A la Ucam Cuando la pelea Parecía bastante Bastante mala Para ellos Parecían súper cazados Con las raíces de carbono Aún así Lo jugaba bien Gromix Que consiguió Salir de la carra Rápidamente Y no ceder Absolutamente nada En problemas Ahora Skipper Se lleva el anclazo Tiene que flashear El combo De Ruxal Se equivocaba Ahora El support De Biss Llega Leraldo En medio Gorka A ganar presión En medio Para buscar Este segundo dragón Si, la verdad Es que la pelea De antes Para el buen combo De definitiva Que ha sido Entre Skipper Y Carbono Le ha salido Bastante mal A Biss En el sentido De casi un 2x2 Y que es verdad Que obviamente Estaba llevado Las dos Seri Pero Que han conseguido Dos kills La Ucam Ha sido Prácticamente Milagroso Para ellos En las situaciones En las que te quedas Que lavado Por las garras De la naturaleza Y luego se ha habido Viene un gas De Renata Que te obliga A estar unos Un segundo Es un segundo y medio Pegando a tus compañeros La importancia De los summoners Porque Irv Tiraba rápidamente El limpiar A la definitiva De Renata Ese gas Y espérate Aiden Aiden que puede estar En problemas El reset de Jinx El zap Que va a ser bueno Llegan también Las garras De la naturaleza Aiden que se las tiene Que tanquear Irv que aguanta Pero va a ser bueno El root Con los mascafuegos Aiden está totalmente Sentenciado Kill para Sherry Llegan los teleports Quieren contestar Llega también el teleport Por parte de Foxy Viene con stun Y viene con el osito Finalmente Se va a disuadir Aquí la pelea No va a pasar Nada más Los teleports Que no sirven para nada Y es otra Kills más Para Sherry Tercera Para el tirador De Beast Te está yendo de madre La Jinx Y estamos a menudo 15 O sea Esto es preocupante Para un Nukem Que cada vez Se le complica más Esa posibilidad De no ir a relegations Y tener ya El final de temporada Tranquilo De momento Le pinta feo Obviamente Ni mucho menos Que está perdido Pero ahora mismo Sherry que está En un momento Muy dulce Ya con el primer objeto Completado Botas también Y a punto de cargar La preferencia También Sí Sí No hay tanta diferencia Porque bueno Todavía no ha cargado Esa preferencia Justo que es Lo que tú comentas En cuanto Termine de cargar Esa preferencia Se va a ver Una pequeña diferencia De oro Entre tiradores De momento No está Demasiada Voltada La diferencia Se sigue manteniendo Esos 2000 de oro 2500 ahora Más o menos Sigue basculando Por esa ventaja A favor de los armadillos Pero sí que es cierto Que eso No tienen O quizá dan Un poquito De mejor sensación En general Segundo dragón También para ellos Entonces El tema de objetivos De momento Se les ve cómodos Sí Sí O sea Están por delante Básicamente Más allá de que saquen Dos kills Pero están 2000 3000 Ya casi de oro De ventaja Gracias a A cómo han jugado Los objetivos Neutrales Te llevas Los dos dragones Creo que han podido Recoger placas En la parte Inferior Han recogido Algunas Si no me equivoco Pero poco a poco Poniendo más Y más distancia Los armadillos A ver Sigues teniendo Al fin y al cabo Opciones de escalado Por parte de la U-Camp Tienes la Syndra Obviamente Tienes un Diego Que como consiga un reset Ya sabemos Lo que puede hacer Una fight Por detrás Que esté Y otra rotación Más Por parte de Beast Aparece Si no me equivoco Y ya está De hecho El segundo Heraldo de la Grieta Y la zona Que le pertenece Totalmente A los armadillos Yo creo que van a planteárselo Desde luego Si no Aquí deberían planteárselo Sin lugar a duda Tienen mucha ventaja Presión de medio Total y absoluta Fíjate que Ruxal Intenta contestar Con presión en top Al menos Intentar pushar La wave Lo máximo posible Ya que Foxy De momento Pues no Aparece en En esa sideline Algo que puede Recoger Ruxal Lo mismo Hace Zahiche Viendo que agrupan Todos en medio Ojito Ahora Que podría estar Cazado Irf Que quiere pegar Con todo Va a ser bueno El daño Entre Grumix E Irfs Los dos jugadores Que terminan Deleteando Al top laner Se equivoca Ahora Uthred La kill Que va a caer Sobre el tirador De Ucam Eso sí Corca El heraldo Que ya ha caído También para bis Si La verdad es que Sabiendo que Todo tu equipo Está haciéndose Heraldo Yo creo que Uthred debería haber jugado Un poco más precavido En ese carril central Consiguen La kill Si no me equivoco Era Para Irf Era la segunda Para el tirador Y oye Otraguito De Red Bull Para la Ucam Que le venía Le viene bien Y era bastante necesario Porque lo que decíamos Se le estaban distanciando En el marcador de oro Y esa kill Que le daba alas Por lo menos al tirador Para seguir el duelo ¿No? Contra ese Como diría Zahiche Si me invitas a otra ronda Me apunto Y hay skipper En problemas Va a acabar muriendo El support Cazado en el río Y esta se la queda A Gromix Es que es darle Un traguito al Red Bull Y de repente La Ucam Saca dos kills importantes Si me invitas a una ronda A Gorka Pues yo me apunto Tranquil Me apunto Tranquil La segunda Para Gromix Que consigue Bueno Reducir también Un poquito De De diferencia De oro Ya Se mueve Un poquito Menos de los 2000 Sigue con ese colchón Los armadillos Así que de momento Están bastante tranquilos Efectivamente También tienen todavía El segundo heraldo Por utilizar Que yo creo que aquí Ya caerá en medio El segundo heraldo Casi al 100% No se ha atrevido Ruxal a tocar La tier 1 Del carril superior Cuando la tiene Totalmente gratis Realmente Si la verdad Es que no No hay mucha defensa Por ahora Están las cuatro personas En medio Y está viendo Hacia la parte central Ruxal No tiene teleport Van a pelear Y el dragón aparece Por lo tanto Yo creo que Básicamente por eso Parece ser que No ha querido rotar Hacia la parte superior Del mapa Perdón Pero es que Viz quiere plantear Alguna posible cazada Ahora van a ver a Foxy Que estaba escondido ¿No? La niña escondida En el arbusto Busqueando cualquier Posible fallo Para meterle el oso En la cara Pero la presión Y el río Que le pertenece a Viz Y a ver como entra En esto Entra aquí Con los pimpollos ¿No? Bueno Es buena suerte ¿No? De momento Viz que va a empezar El tercer dragón Dragón de nube El primero De esta grieta De nube Y Foxy Que quiere ganar El arbusto El stun Que va a caer Finalmente Sobre Aiden También desde el flanqueo Que llega a Uthred Florsa El flash del midlaner Entra Aiden con todo Pero ha entrado muy muy solo Gromix Que no encuentra reset Foxy flashe hacia adelante Con el oso Quiere buscar a Aids El dragón que ya ha caído Uthred en problemas El rescate financiero Que puede ser bueno No va a ser suficiente Gromix Que pilla el reset Cuidado con Gromix Que puede liarla también Por el otro lado Carbono Se ha llevado la vida Desde ahí Gromix No es suficiente Y Carbono Se va a llevar la doble Es una fight buenísima Para Viz Solo sobrevive Irvs Desde el lado de Ucam 4 kills A favor de los armadillos Hay un momento En el que parecía Que Gromix Podía hacer el milagro Consiguiendo el primer reset Pero Foxy Finalmente Acababa con la vida Del jungla Esto que es Heraldo A la parte central Como tú comentabas Y es que no solo va a ser Una torreta Van a ser dos En el carril central Si que ya no va a poder Pegar más Pero Esto que desbalancea Un poquito La partida Hacia los armadillos Que quieren ver El mundo arder Y meterse En la pelea Por esa segunda Incluso primera plaza Efectivamente Si Ganando aquí La pelea por la primera plaza Está asegurada ya O sea que Quieren verlo Quieren verlo Y de momento Pueden conseguirlo Hay carbono Hay carbono Que podría Llegar a estar en problemas Mira Gromix Como llega Desde la niebla Podría encontrar A carbono No tiene flash El jungla Se va a morir Y esto puede ser Una liada Porque mira lo que hay Aquí a la vuelta De la esquina Hay un varón Nasor En minuto 20 No serán capaces ¿No? A ver Estás ahí Chabajo Sí que verdad Que tiene teleport Pero no sé yo Si van a querer Empezarlo Me parece un poco Arriesgado Por parte De la un campo Obviamente Hay que ser soñadores Efectivamente Como dijo Chicharito Hernández Soñemos cosas chingonas Y esto lo era Esto era Uno de sus planes Soñadores Pero Que muchas veces También te digo Si quieres dar la vuelta A las partidas O quieres ganar Estando por detrás Tienes que jugarte Por qué no Es que por Por qué no Carbono muerto Porque ¿Quién face Se queda? Si Zayt Se consigue mantener Aquí a A Uthre ¿Quién face Chequea? Sí Vale A mí tiene mucha vida Tiene el velo Tal Pero Hubiera estado Hubiera estado chingón Hubiera estado chingón ¿No? Como diría Tu buen amigo mexicano Ver un intento Al menos De varón Nasor Aún así Bueno Vís que sigue Con la delantera De momento Bastante mejor Situados Con los carries En más de dos ítems Sello de Foxy También en 7 Lo transformará En Mejai A ver En la primera partida Así ha sido Espero que en esta también Hoy tradiciona Hay que comprarse Un sello oscuro Y evolucionarlo Que lo hagan todos Por favor Bueno El que si va al varón Es Vís Aunque de momento Se lo piensan dos veces Ante la visión Del cangrejo Carbono Tiene un plan Colocar Pimpollos Obviamente Ya lo he dicho yo antes Es importante Es el plan O sea Al plan Ojito Torreta destruida Se la quedaban los minions La de la parte superior Del mapa Para la UCAM Y aquí que pueden buscar Alguna posible cazada De momento Aiden Que tiene cargada Esa línea de dragado Y Foxy Estaba por la zona Ojito Porque la cazada Puede ser buena Muy mala La línea de dragado Que se ha equivocado Y llega a las caras De la naturaleza Ahora hay que correr Hacia atrás Y no te puedes escapar Se ha metido En líos El support De la UCAM La kill Que se la va a quedar Skipper Yo creo que La tenía que haber Pedido a su tirador Pero finalmente La recoge El support Y ahora Si que si Va a plantearse Este varón La sobre los Vís La típica kill Que te quedas sin querer Pero bueno Suficiente Para Vís Para empezar El varón Nasr Cuidado Va a venir Con el teleport Zahiche Quieren pelearlo En el 4 para 4 La cazada de Foxy Que puede llegar a ser buena El tonel horrible Por parte de Zahiche Totalmente cazado Muy bien Carbono con el combo Las cachas buenas Por parte de Zahiche Quiere aguantar Carbono Que sigue empujando A Zahiche La kill Se la queda También Sherry La jugada Sale bien De momento Para el conjunto De Vís El teleport De Uthred Simplemente Corta intentos De que Ucan Venga El varón Nasr Va a ser Objetivo neutral Para los armadillos Coge por lo menos A torreta central Los chicos De la Ucam Y ahora rotan Hacia el dragón Que aparece En 40 segundos Simplemente Para vaquearse Porque por timing También debería llegar El Vís con este Vaqueo Vaqueo del buffo De varón Nasr De Red Bull El traguito De antes Que ahora Se lo quedan Vís Y con esto Que le meten Un por dos A la partida Y queriendo acercarse Cada vez más Hacia su victoria Sería el alma De dragón De viento Para los chicos De lado rojo Y los armadillos No se caracterizan Por ser súper veloces Pero cuidado con esto Que se convierten En un Oye armadillos Con buffo De viento Se convierten En Rammus Es verdad Rammus es un armadillo Si A ver Carbono Ay Carbono Donde te sentaste Carbono problemas El tonel que es muy bueno Llega también El gas de Renata Ojito Las cargas Para un día Que levantan A varias personas Esto que puede ser Una aliada Y esto que podría ser Incluso el final De la partida Si cae alguien más Por parte Del conjunto Murciano El esto Que hace una barbaridad Por parte de Ruxal También el poder desatado Que le quita la mitad De la vida a Seri Que bien lo acaba de hacer Con el zap Se queda otra más El tirador Esto de momento Que es un 2x1 Es un 2x2 Mejor dicho Sigue pegando Sigue pegando El tirador Que tiene que salir De atrás Grumis Que gasta El rompecorazones Para no acabar En la tumba A manos de Seri Esto que le facilita El siguiente dragón Al conjunto De lado rojo Alma de dragón De viento Para los armadillos Y 2x2 en la pelea Cuidado No tienen jungla Podría venir Grumix Pero Grumix Tampoco tiene smite Así que vamos a ver Si lo roba alguien No No va a ser posible Foxy Finalmente Que se lleva El dragón Vis Que se lleva El alma De nube Comienza La composición Ramos Los armadillos A correr Gorka De momento Otra fight Que sale bien Para el conjunto De Vis Y eso Que Grumix Ha pillado resets O sea Imagínate Dos que van ya así Porque el anterior También En que se ha pillado En el río de abajo Conseguía Grumix Un reset Pero no la de la suficiente Es que Ha pillado resets De carbono Con el resets De carbono Ha matado A Uthred Y ni aún así Pillando resets De Uthred Ha podido llegar A A Sherry ¿No? Que Sherry Sherry Ya pero Sherry Es un problema ¿No? Al final Tienes Un support Que te va a estar Pileando muy muy fuerte ¿No? Como es esa Esa Renata Y luego A las malas Tienes a Annie También Que te puede dar escudo A velocidad de movimiento Y te puede Ayudarte ¿No? También un poco Con stuns Y el escudo Y que encima Te pone pecho No, no Sí, o sea Tienes herramientas De pilio de sobra Para que Sherry esté tranquilo Y pueda pegar Como hemos visto En la última En la última fight O sea De hecho Ha muerto solo una vez Pero es que Todas las peleas Se está pudiendo pegar De gratis Y ahora lo que busca Dish Es la estructura De la parte inferior Saichi que está Colocado en el busto Llega a la tarde De la naturaleza Veremos si acaban Con alguien Saichi que se ha podido equivocar Un alternata Que es muy bueno Le pega a tres personas Y acaba poniendo El borrachuzo Otra más ¿Para quién? Para el de siempre Que se la queda Sherry 6-1 Ya en su marcador Torreta de la parte inferior De tierra 2 Que también recoge Beast Más oro Más diferencia En el casillero Económico Van a ser 8k Prácticamente Para ellos Y es que la torreta Inhibidor También Va a resistir Ojito con Sherry Que se flashea Adelante Tiene el fantasmal Era también la pasiva Empieza a pegar Jinx Empieza a pegar La tiradora Ojito que esto puede ser El punto y final Acaba cayendo también El bueno de Ruxal Inhibidor Y torreta de inhibidor Que va a recoger El conjunto De los armadillos Y espérate que no puedan acabar Porque la oleada Es bastante grande También está llegando Por el carril central Son dos personas De la UCAM Para intentar defender Todo el conjunto de Beast Y no sé yo Si va a ser suficiente Vamos a ver Si es suficiente La primera torre Está a punto de caer Y lo va a hacer ya Sherry Que consigue el primer reset Vamos a ver La segunda Que podría caer Que quiere disolverlo Con el tonel Pero no puede Sherry que vuelve a pillar Reset Con la segunda torre Pero están muy tocadas Las filas de Beast No se atreven A terminar Con las barras de vida Tan bajas Se va Beast De momento Con el premio De las dos torres Tiene teleport También dentro De muy poquito Ruxal Vamos a ver Si quiere chasear Bucam Que de momento O sea Estás muy expuesto A que en una posible fight Ir a pura fuerza Al carril central E intentar tirar El inhibidor Si Saben que pueden hacerlo Y lo quieren Donde Natural explosivo Ojito Que carbón Podría ser cazado Llegan también Las cargas de proficinada También buenas Las ganas de la naturaleza Por parte del supor Lleganla bien El Beast Por parte El Beast No al gas De Renata Ruxal En problemas Que se tiene que acabar Tirando el cronómetro Pero poco va a servirle Porque hay cuatro personas En su cabeza Bueno Dispersa a los débiles Pero no sirve Absolutamente de nada Se la va a quedar El veterano jungla De los armadillos Quiere buscar la vida De Grubis Que tiene que flashear Los más cafuegos De serie Esto que es GG Y partida Que va a recoger Beast Quiere seguir peleando Por esa primera plaza Quiere seguir En los primeros puestos De la clasificación Beast Que va a tener La opción De optar Esa primera plaza Después de Un pequeño tropezón Hace unas semanas Puede todavía Optar Esa primera plaza Va a haber triple empate En esa primera posición Gorka Entre Heracles Beast Y el ganador Del Stormbringers Kawai Kiwi Que veremos Más adelante Así que Bueno Beast Que ya sabemos Que va a tener Esa opción Buena partida Por parte De los armadillos Otra vez Foxy Con Lani Yo creo que es algo Que no vamos a descubrir Hoy Gorka Que es algo Que ya hemos visto A lo largo de toda La fase regular Otro flasoso Perfecto Por su parte Sobre el tirador De hecho Caía el primero Pero Irvs No podía hacer Absolutamente Nada Y séptima victoria Para Beast En esta fase regular Sí Acaba finalmente Con ese 7-2 En su marcador De victorias Y en general Es que Me ha dado la sensación De que ninguna pelea Como tal A pesar de que Grumix Iba fuerte Y podía coger Reset Era capaz La UCAM De ganarlas Porque todo el rato Estaba Seri solo Pegando de gratis Incluso en la última Fight Te hemos visto Que podía ser Casi de frontlane Pegando con el Fantasmal incluido Me daba esa sensación Como de que Daba igual Lo que pasase Que Seri Gracias al pileo Y por lo delante Que iba Te iba a ganar Solo las peleas Seri Iba como un auténtico Demonio O sea Tampoco Y es lo que hablábamos Antes En la partida Que Aunque llegues a él La Renata Le está pileando Tiene a Foxy También al lado Para pilear En caso de que Lo necesites Como que Espacio Le van a generar De sobra Dragones de viento Ayudan Fantasmal Tiene muchas herramientas Para poder aguantar Y no hay asesinos Como tal Que te puedan llegar A las espaldas O que te puedan flanquear Sobre el que haya Sobre el que haya Que tener un poquito De cuidado Así que Bueno De momento Vis con un planteamiento Muy claro De partida Y ejecutándolo Muy bien En el last pick De Renata Hemos visto Gorka Que contra una composición Tan melee Genera mucho Mucho espacio Si no Lo llevaste avisando Desde primera rotación Del lado rojo Cuidado con la Renata Que podría ser muy importante Veremos ha sido tan importante Como para llevarse El MVP de la partida Que lo tenemos ya listo Los chicos de Intel Que nos traen de su mano Yo creo que no Creo que se la van a dar a Seri Sin por si la verdad Si yo tampoco creo que Esquiper haya hecho La mejor partida Partida de la IP Al mundo No Pero bueno Pero vamos a verlo Vamos a verlo Efectivamente Tenemos ya Ah listo MVP by Intel Que se lo va a quedar Ni más ni menos Que el tirador 7-1-10 Para Seri En la última partida De temporada regular Recoge otro MVP Más para él Yo creo que merecido La verdad Totalmente Solo las peleas Totalmente Totalmente El equipo Te genera el espacio Que tú necesitas Y Seri Lo ha aprovechado Para pelear Un día más Yo creo que Seri Demostrando que Ya no es Ese jugador Solo de Twitch y Sena En el que Ya hay Más cosas Aparte De sus dos Main campeones Con los que lo hace También Ya es Algo más Hemos visto Muchos campeones Jugados por su parte A lo largo De los dos últimos Splits Y una vez más Sigue haciéndolo Muy bien El tirador Séptima victoria Para Beast Y mañana Gorka Que se jugará En esa primera posición En los desempates Sí Sí, sí Mañana Es día Importante Día de dar La talla Porque te estás jugando En lo que hemos dicho antes El seed en el que puedes entrar Incluso Si te quedas dentro O fuera de las semifinales Tan importante A todo el mundo Le gusta Si es posible Ahorrarse una ronda O sea Quiero decir Hombre O sea Si te puedes ahorrar Un mejor de tres Y directamente A los mejores de cinco Y estar A cinco mapas De meterte en la final Creo que a todo el mundo Le gustaría ¿No? Están en esa posición Hombre Que además Buah Es clavado Al split pasado Donde Kiwis Stormbringers Y Valiant Se jugaban Ese triple empate En la primera posición 7-2 También 7-2 8-1 Creo que 7-2 También Y se jugaron Y se jugaron ¿Cómo? El split pasado Dices Sí, el split pasado Y se decidió por tiempo Se decidió por tiempo Porque empataron En En los Estos En los En los desempates Entonces Buah Estamos reviviendo Un poquito El split pasado En el que bueno El tiempo va a ser importante Pero eso ya lo recordaremos Cuando lleguen Los desempates Y Claro El que pierda Esos desempates Tiene que jugar Los cuartos de final A ver Yo es lo que he comentado Antes con Año Año Aunque pierdas Los desempates Y puedas Finalmente acabar Teniendo que Ir a Disputar Esos mejores De tres en cuartos De final Me da la sensación De que cualquier equipo De los seis Que están en los playoffs Puede ganar A cualquiera Y meterse Incluso en la final O llevarse el título O sea Es un nivel bastante Parejo entre todos Pero bueno También para hablar de eso Podríamos preguntarle A alguno de los protagonistas Porque tenemos ya La entrevista Ready Tenemos por aquí A Offred Top laner De los armadillos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades por la victoria Hola Muy buenas Me imagino que Esta victoria Después de Una racha Que veníais Quizás no tan buena Como cuando empezasteis El split Llegando a estar Muchísimas jornadas Y ser invictos Os sabe bien Más teniendo en cuenta Que podéis pelear Todavía por ese primer puesto Sí La verdad que Venimos un poco Mala racha Pero bueno Sabemos a lo que jugamos Y nosotros seguimos En nuestra línea Bueno Hablando también De De ese posible Pineda de puesto Tenéis Que enfrentaros A Heracles Tras su derrota Contra Icorp Y luego el tercer Clasificado A esos desempates Saldrá entre Kawaii Kiwis Y Héctor Bringers ¿Quién prefieres O contra quién Debo estaría Enfrentarte En esos desempates? Sinceramente Me da igual Son todos Por el estilo Y Si tengo que elegir uno Me quedo con Kiwis Porque es mi ex equipo Y me gusta Far contra ellos Básicamente Pero Ya está Son todos Más o menos iguales Es casualidad Que muchos jugadores Cuando vienen a la entrevista Suelen elegir A sus ex equipos Para los que jugar La ley del ex Sí, sí, sí La ley del ex La quiere aplicar En este caso Y oye En el día de hoy Se os ha visto Yo creo que Bastante bien En general Habla un poco Del pick de Latrox Porque estábamos hablando En la fase Pixivans Tanto Jesús como yo De que Es un campeón Que ha desaparecido Un poco Sí que es verdad Que en la primera rotación Veíamos mucho meleno Y eso puede ser Que era una de las Cosas por las cuales También el Latrox Cogía valor Pero como es también El campeón Si crees que ahora Con los nuevos parches Volveremos a ver El Latrox Y la doble A ver Yo creo que más Depende de la persona Que lo juegue Porque es un campeón Bastante difícil De jugar Y a quien se le da bien Pues lo puede llegar a jugar Pero sí que es verdad Que tiene muchos contres Arriba Y contragarra Va decente Y tenía mucho mel Como os habéis dicho Y yo lo he visto Y ha sido Pick mío Por así decirlo Yo me siento cómodo Jugando a Latrox Y vamos para adelante Por así decirlo También estamos jugando a picks Y con el Eclipse Y tal Que me lo Me lo he hecho letalidad Por hacer picks Y ha funcionado Entre lo que cabe Va a poner Star Más que en Alatos Es simplemente Para pillar un reset Y ya jugar A partir de eso El reset se ha ido El día de hoy Porque entre Atrox Jinx Viego A Renata Que te puede cortar Los resets Con la W ¿Ha ganado vuestra composición Por tener mejores resets? ¿O cómo ha funcionado? ¿Qué tal la partida? Nada Yo creo que la compo Venimos de jugar Estas compos La verdad Muy cómodos Y se nota bastante bien Este tipo de compos En el que Hacemos focus a uno Pillamos resets de Jinx De Atrox De C Y ahora De ahí podemos jugar Más agro La Sinda tiene que Jugar muy atrás Y eso nos permite Generar mucho más espacio A la hora de De generar más Pues eso Más espacio Para matar a su frontline Y ya de cara A los tres de esos Playoffs Ya bien sea En esos mejores tres Directamente en semifinales ¿Cómo os veis Como bloque Para Esas series largas Al fin y al cabo El mejor es de uno Y ya os hemos visto Que cuando estáis en rachas Funcionáis muy bien Como Esa racha Que fueron cinco victorias seguidas Si no me equivoco O Seis O seis No sé Ahora exactamente Fueron seis O sea Sabemos que mejores de uno Se ha ido bien Pero ¿Cómo os veis Como bloque Para esos Best of three Best of five? Pues Sinceramente Yo no os veo bien Simplemente A lo mejor Nos puede pasar un poco Factural mental Pero bueno Como a todo player Y nada Simplemente Hay que organizarse Jugar a lo que sabemos Y si perdemos un game No pasa nada Ahí Es un B5 Que pueden pasar muchas cosas La verdad ¿Algún último mensajito Uthred Que mandar Antes de De despedir la entrevista? No Que muchas gracias A los que me están viendo Mis amigos Que sé que me están viendo siempre Y nada Un abrazo muy grande A todos los que habéis sabéis Y nada Nos vemos en playoffs Chicos Pues nada Uthred Muchas gracias Por estar por aquí Y la mejor de las suertes Para los desempates Muchas gracias Chao 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 Hasta luego Bueno Pues ya estaría por aquí La entrevista Tranquilo ¿No? Lista Sí La verdad es que bastante tranquilo Bastante sosegado En general Uthred Me hace mucha gracia Lo de Lo que te he comentado De Que la gente Cuando juega contra sus equipos Tiene ganas O sea Va con ganas Entiendo obviamente El porqué Cada uno Sale de ciertos clubes De una forma Otras de otra Y algunos pueden tenerle ganas A sus equipos Por ello Pero En este caso Parecía más amistoso Por la forma De lo que lo ha comentado Uthred Sí Uthred siempre Le guarda cariño A Kiwis Creo que ya hace dos años De que estaba En Kiwis O sea que Le guarda cariño Yo creo que Verse con ellos En un desempate Por la primera posición Puede ser un momento bonito De vivir Pero bueno Para eso hay que esperar A ver qué pasa con Kiwis Más adelante De momento Nosotros que nos vamos a ir A una breve Brevísima pausa Porque enseguida Comenzamos Con el tercer partido No se pierdan nada Porque aquí Todo puede cambiar todavía Así que nada Nos vamos Breve pausa Y enseguida El tercer partido De la jornada Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!